y saludos familia de la colección les saluda armando coins sean bienvenidos a mi canal hoy está algún tema de una hermosa pieza de 1886 un morgan dólar una moneda americana de plata lo que es un dólar una hermosa pieza de la casa de oklahoma por acá tenemos la o ahora les voy a explicar esta hermosa pieza tiene un error vamos a sacarla del plástico hermosa pieza siempre les recomiendo que usen guantes para tocar estas hermosas piezas porque cuando tienen detalles como por ejemplo éste se llama de clash el error que ustedes ven aquí se ve como una mini raya es parte de la cara y parte del cuello ok una hermosa pieza ok la misma vamos a ver a ver si la miramos bien vamos a ver ok la lupa está muy grande ok hay problema vamos a usar la lupa pequeña ok ok ahí tenemos debajo de la cola se ve la letra e ese brillo de la luz que da mucho vamos a ver si se puede apreciar no hay problema vamos a ver con el microscopio ok aquí tenemos un microscopio pues es muy importante si no se aprecia con una lupa eh se aprecia con la otra pequeña en caso de esta ok siempre vamos a proteger con su plástico creo que sí ok 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 la ponemos rápidamente aquí tenemos nuestra tableta ok no usa cable de cubailes ok vamos a ver pero les recuerdo que casi no se ve por el brillo que tiene ok ok aquí se ve una parte del declash parte del cuello ok aquí mismo se aprecia la parte de las flores que tiene en la cabeza ok ok vamos a ver si se aprecia vamos a poner un poco más al lado ok vamos a ver ahí ok aquí se aprecia la e vamos a ver vamos a ver es un poco complicado por aquí está la e ok si no se aprecia dejaré fotos también que se aprecia porque vamos a ver vamos a ver ahora ok ok super beautiful ok aquí tenemos la letra e ok se lo voy a dibujar por si ustedes no lo pueden ver por el brillo ok la letra e ok donde dice libertad que tienes en la cabeza esperamos más también tiene un doble la cola de las plumas del águila ok beautiful ahora se aprecia mejor ok si ustedes ven ok les explico esto que se ve aquí en la parte de las flores ok sería esta parte esta flor que tiene aquí esta parte de la flor esto se llama choque de dados que significa que el dado fue muy golpe cuando estaba marcando pegó demasiado fuerte son las primeras monedas cuando comienzan a graduar porque es un golpe abajo y arriba digamos el golpe tiene que ser un golpe exactamente que marque de atrás de abajo y que marque el frente entonces que sucedió que dio muy duro y por eso se llaman estos errores D-Clash ok es una hermosa pieza les recuerdo también que son muy escasos este año ok de la casa de Oklahoma perdón que vamos a ver que más detalles le vemos ok super hermosa pieza ok vamos a ver si se aprecia más para acá la tableta ok super beautiful alright so déjenme ver acá les explico con más detalles ok ustedes ven toda esta parte esta como raya que se ve no es raya sino que es parte del golpe del choque ok ustedes ven ok se ve un poco doble la estrella por eso es muy importante el microscopio les voy a enseñar también las hojas de olivo estas son hojas de olivo ok ok si ustedes ven aquí mismo donde está el lapicero aquí se le ve un doble aquí mismo se ve doble esta moneda es muy rara porque tiene error D-clash y tiene un doble vamos a ver que más le vemos ustedes ven en la letra O tiene un medio y en la letra D aquí arriba no es tan perfecto el error pero vamos a ver en la en la soga vamos a ver como les dije tiene un poco doble ok no se ve tan perfecto pero vamos a ver que más le miramos rápidamente les recuerdo que estas piezas son muy escasas en un grado estuve viendo en un grado M66 de este año de 1886 de Oklahoma fue vendida por 60 mil dólares algo así o tal vez más no sé lo publiqué en el video anterior aquí en ese lado también tenemos un poco doble ustedes ven ok en un grado bajo se pueden conseguir por 300 dólares ok con errores así ok con el D-Clash se andan alrededor de 400 dólares la letra E que se ve ahora voy a explicar con detalles ok la letra E que se ve al lado reverso es esta aquí tenemos libertad ok esta letra E y la que se ve del lado reverso sería de acá por acá la tiene ok vamos reverso adiós vamos a ver si se vuelve a ver aquí está la parte de las flores dios mío aquí tenemos la letra E ok por eso si tú tienes una moneda no es muy recomendable que la vendas así por así sino que tienes que verificar si encuentras detalles en ella que es lo que pasa cuando encuentras detalles como errores cualquier cosa vale más la moneda ok su valor es más alto esta es la la bella la bella flor que tiene no son hojas perdón si si como una flor creo pero como quiera tiene un poco doble ok vamos a apreciar más ustedes ven en la parte de la P aquí mismo también tiene un poco doble pero eso no le da mucho valor sino el D-Clash le da el valor a ella es una hermosa pieza de entre 400 adelante se puede bueno en un grado en MS63 o algo se puede ir un poquito más cara toda la condición estos detalles que se ven como como rayones eso me quitan un poco detalle estos rayones que se le ven eso es lo que le quita el detalle ok bueno familia en la colección los dejo con con este video muy pronto está haciendo la rifa también suscríbanse al canal ok suscríbanse y les doy gracias a todos aquellos que me están apoyando ok suscríbanse a los canales también no solamente yo tengo canal de youtube hay muchos como Lisa Coins ella tiene un bonito canal muy hermoso bonita información también está Ovidio López que también tiene hermosa información ellos también me están apoyando doña Lisa Ovidio López y también Oscar Mendoza el del otro canal también muy buena información siempre les traemos todos los días lo mejor que se puede ok suscríbanse compartan este video que Dios me los bendiga hasta el próximo video bye chau 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 Gracias.